Hay nea que aprender eso a camaritas Mi mente elevada no piensa nada Pasa tiempo y nada que lo dejo inspiración para ese cuento Fuego lento, neas entrampados, ojos gatos encerrados Fuego lento me carcome, enróllelo y fume bien carbure De sábado a lunes María Juana en ti me enfoco en tu aroma Me derroco, loco los panas, salditos en semana Brotan canas, de mil ripas, de mil ripas salen trabas Que pensaban que estas caravanas no quemaban No se equivocaban, no se acaban las ganas de seguir o fingir Plasmar lo que siento, no miento, sale un presentimiento Que me tiene, se le tiene, el humo de mi boca Desenvolve y nos detiene, el cardona les detona En la rima, a la cima, si, ensayando lenta rima Ghetto clan, latin sur, demencia underground En el rao manifiesto eso, en el fieso me beso Que pasa huevo como el humo del flor Empieza la sesión, en la esquina la vecina Deborondo pa la cima con la rima No termina de pelado, no es creyente Nueva escuela, influyente, conviviente Estoy pendiente, fuego lento me consume Pa la nube, ya me sube Pa la nube, ya me sube